En Guatemala se está reuniendo el Grupo de Lima para tratar lo que está ocurriendo en Venezuela, continuar sus conversaciones sobre la crisis política y social que atraviesa esta nación. Vamos con Celia Mendoza, periodista de La Voz de América, que nos amplía los temas que se están tratando y los puntos que pueden, digamos, dar una luz de lo que ocurre en Venezuela. Celia, muy buenas tardes, un gusto saludarte y un gusto que nos acompañes. Muy buenas tardes, así es. Realmente para los miembros del Grupo de Lima es fundamental trabajar en el tema humanitario, buscar unas elecciones, pero al mismo tiempo presionar desde el ámbito internacional al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Para ello han denunciado ilícitos y relaciones por parte de Nicolás Maduro con testaferros y personas que podrían estar involucradas con el narcotráfico, con la corrupción y con el terrorismo. Asimismo han indicado que seguirán trabajando de cerca con el Grupo de Contacto Internacional para avanzar en una agenda mucho más nutrida y buscar una solución pacífica a la situación de la crisis en Venezuela. Algo que es clave durante esta sesión que se llevó a cabo es que se mantienen en una sesión permanente, se reunirán en Argentina y también se dieron detalles de la reunión que se llevó a cabo esta semana en Naciones Unidas para avanzar en... Bueno, ahí tenemos parte de lo que está ocurriendo en Guatemala. Les decíamos esta reunión del Grupo de Lima. Hasta ahora ha pasado como, digamos, a un segundo plano la crisis venezolana, mi estimada Celia, y quizás, bueno, el problema no se ha resuelto todavía. Hay muchas situaciones que están ocurriendo en el país suramericano. Los venezolanos siguen sufriendo escasez de medicamentos, siguen enfrentando problemas para desarrollar su vida diaria, e incluso los periodistas siguen enfrentando problemas para poder desarrollar las coberturas sobre lo que ocurre en ese país. Así es, y esto es algo que ellos aseguraron es de importancia, debido a que uno de los puntos fundamentales es denunciar y responsabilizar a Nicolás Maduro como la persona que ha llevado a la crisis humanitaria en Venezuela. Y como mencionabas, el tema de los periodistas y los abusos de derechos humanos en la nación es algo que está muy dentro de estas reuniones presente, y lo han hecho una vez más evidente en esta declaración. Pero... Bien, ahí tenemos a Celia Mendoza informándonos en directo desde Guatemala, donde está reunido el Grupo de Lima tratando la situación venezolana. Agradecemos a Celia Mendoza por darnos la información desde este país. Sabemos que hay puntos importantes a hablar sobre Venezuela. Hasta ahora, bueno, Juan Guaidó también, el presidente que ha sido reconocido por muchos países, como que ha pasado a un segundo plano, y parece que la fuerza con la que inició su movimiento también se ha ido perdiendo poco a poco. Pero vamos a estar pendientes, Celia, de lo que ocurra y de estas resoluciones que se tomen ahí en Guatemala. Te agradecemos que nos hayas acompañado en esta entrega de Hechos de la Tarde. Gracias.